¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Hemos venido a rescatarte! ¡No necesito que me rescaten! ¡Basta! Vaya, me parece que te has equivocado de barco, ¿eh? Yo soy Eret, hijo de... ¡Quitadme esto de encima! ¿Alguien más? Me lo imaginaba. Tú, a tu dragón, nos vamos a casa. No. De todas las irresponsabilidades... Intento proteger a nuestros dragones y parar una guerra. ¿Cómo va a ser una irresponsabilidad? Porque la guerra es lo que quiere, hijo. Hace años hubo una gran reunión de jefes para hablar de la plaga de dragones que nos azotaba. Entre nosotros surgió un extraño de una tierra extraña. Cubierto de cicatrices y envuelto en un manto de piel de dragón. No llevaba arma y hablaba de forma pausada. Decía que él, Drago Puño Sangrientor, era un hombre del pueblo. Entregado a liberar a la humanidad de la tiranía de los dragones. Sostenía que sólo él podía controlar a los dragones y que sólo él podía mantenernos a salvo. Pero sí, escogíamos postrarnos ante él y seguirle. Será estúpido. Bueno... Nosotros también nos reímos. Hasta que se movió en su capa y bramó, ya veréis lo bien que os va sin mí. De repente el tejado abrió en llamas y del cielo descendieron unos dragones con armadura. Quedando el salón dejándolo en llamas. No se puede razonar con hombres que matan sin razón. Puede ser. ¡Hipo! Pero lo voy a intentar. Esto es lo que se me da bien. Y si pude hacerte cambiar a ti, también puedo hacerle cambiar a él. Vámonos. ¡Vamos! ¡No! ¡Guía a los demás! ¡Aísla, Mema! Ya he tenido bastantes motines por hoy. ¡Uh! Esto me gusta. ¡Brusca! ¡Vale! ¡Brusca! ¡Brusca!